Entonces les digo a Tiburcio, les digo ¡Ay! ¿Qué pasa? Y yo nada, aquí hablando con Peraltuki ¡Quita, quuita! Hoy he hecho un vídeo de los Heelies, porque, bueno, me mandaron unos Heelies, y así estoy aportando, hice un vídeo para un agradecimiento Resulta que quiero enseñaros a utilizarlos por si no sabéis, tiene un centro comercial Hay gente Pues eso, entonces tú Ahora mismo llevo los Heelies, ¿vale? Llevo así Haces así Te das impulso y ¡R! Tienes que procurar que no haya nada que te impida el paso y que te pueda hacer caer, ¿sabes? Porque puede ser un poco ridículo Ya que llama la atención el rollo de repente estás caminando y haces ¡Qué pasa, güey! ¡Estoy grabando unos Heelies aquí! Pues ya llama la atención suficiente como para encima caerte, ¿sabes? Entonces tienes que procurar que el suelo es liso, los Heelies no funcionan con un suelo que sea ahí ¡R! 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 Este suelo, ¿cómo lo ves? Es bastante liso Está limpio, encerado Un nole por las mujeres de la limpieza de este centro comercial o el hombre, o el hombre, da igual Normalmente soy una mujer Y eso, ¿vale? Otra vez un movimiento Grábame tú Ahora no me... Tú déjalo así porque como en la cámara frontal Que grabo con la cámara frontal me da igual la calidad Es que si no, no me veo y no apunto bien, ¿sabes? Prefiero que esté enfocado Bueno Entonces Tú déjalo ahí, ¿vale? Ya, ya, ya Y ya está Hasta aquí el tutorial Espero que os haya gustado ¡Chao! Este tutorial ¡Chao! ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Y bueno Lo que digo en el vídeo de la página de BraindyBall Que podéis ir a a la página de Facebook y harán un concurso ahí podiendo dar alquilis ¡Chao!